Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Añee. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Añee Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Como todos los días tenemos nuestro curso bíblico, una horita de reflexión un poco con nuestro programa que quiere ser bien dinámico para que podamos también entender Este es un Evangelio maravilloso, ¿verdad? Tenemos ya los destinatarios, iremos viendo también otros elementos fundamentales. Ahora, nosotros queremos comenzar diciendo justamente estos elementos cómo San Mateo, porque nosotros estamos estudiando a San Mateo, presenta su Evangelio. O sea, qué es lo que él está queriendo transmitir, cómo él lo está transmitiendo, a quién le está escribiendo, ¿verdad? Tenemos que saber. Entonces, de una forma general, de nuevo hago esta presentación para entrar después ya desde el capítulo 1 a presentar todos estos detalles que fuimos hasta ahora estudiando en una estructura general. En primer lugar, en el primer siglo del cristianismo, muchos judíos que se encontraban en la diáspora. Diáspora quiere decir aquellos que estaban en el exterior, en la diáspora, en el exterior. O sea, no estaban en Israel, no estaban en Jerusalén, es decir, viviendo en otros países. Por ejemplo, estaban en Siria, Turquía. Oyeron también la predicación de los apóstoles. Entonces, se interesaron. Querían saber este mensaje, porque recuerden que el cristianismo es la continuación, pero directamente así, del judaísmo. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy atentos, como algunos lo presentan, sobre todo los protestantes, las sectas, cuando uno no entiende estas cosas. Entonces, piensa que este libro cayó no sé de dónde, como un barquito, llenito de tajasí, y más de ese mando de abrero, de aquella hora y mitad. No, esto no es ningún barquito que cayó del cielo, ¿verdad? Sino que esto es palabra de Dios que se fue gestando en una comunidad que fue reflexionando la acción de Dios en la historia, en el contexto histórico de este pueblo que se considera verdaderamente beneficiado y agraciado por Dios. Es el pueblo elegido, le decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces, encontramos nosotros aquí, principalmente, con la palabra de Dios, toda una experiencia que fue escrita de una experiencia y de un encuentro personal con el Señor. Y entonces, aquí encontramos estos judeocristianos que se preguntaban ¿Hasta qué punto un judío fiel a su fe y tradiciones podía seguir siendo fiel al Dios de Abraham y creer al mismo tiempo en Jesús de Nazaret? A esta incertidumbre de conciencia se sumaba el hecho de que ellos veían cómo muchos gentiles ahora eran discípulos de Cristo sin antes haber pertenecido al pueblo de Israel. ¿Cómo es esto entonces? Tampoco les quedaba muy claro cómo era posible que el Mesías, tan esperado por el pueblo, fuera un crucificado condenado como criminal a la peor de las torturas y muertes. Entonces, esto es lo que estaba entonces circulando ahí, en esa situación. Va en mi opinión, una persona que viene, que busca, que se mete, que quiere liberar al pueblo, que está entonces en esa onda, ¿verdad? Oye, por una mínima humana, entonces, aquí sin embargo es perseguido, ¿verdad? Por eso es que en esa estructura, la segunda que nosotros estudiábamos de la presentación de San Mateo, se le presenta a una estructura del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? En donde dice, se predica el Evangelio, pero comienzan las escisiones, es decir, las persecuciones, los momentos difíciles. Y esto es desde entonces lo que el evangelista nos está queriendo mostrar y nos está diciendo aquí directamente. Es condenado, como si fuera un criminal. Y sin embargo, lo que él está viniendo a proponer es un cambio radical de vida, un cambio y un respeto a Dios, un cambio y un respeto al hombre como tal. Y por lo tanto, entramos así dentro de aquello que nosotros le llamamos lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Que es este encuentro con Dios, con el Señor. Ahora, el Evangelio según San Mateo fue redactado, ¿verdad? Para responder a estas preguntas de los judíos que creyeron en Jesús y que veían como muchos gentiles se convertían y se unían a sus comunidades. Por esta razón, San Mateo enfatiza el hecho de que en Jesús se cumplen todas las promesas de los profetas. Al tiempo, ¿qué explica, verdad? Que Jesús es el nuevo Moisés, el Mesías con la autoridad para renovar y establecer la nueva y definitiva alianza. Esto es lo que nosotros encontramos y tiene como base esencial, primordial, fundamental dentro de lo que nosotros le estamos llamando, ¿verdad? Al Evangelio de San Mateo. En esta teología que él quiere transmitir, en esta teología que él quiere dar a conocer. Nosotros tenemos algunos datos generales, ¿verdad? Que se nos presenta, por ejemplo, el primer escrito que fue así, podemos decir como siempre. Hay un primer escrito que se está poniendo ahí a consideración de la gente y se dice que fue más o menos alrededor del año 80. Esto más o menos es lo que tenemos, ¿verdad? Para los judeocristianos que vivían en Antioquía. Eso es un poco el estudio, ¿verdad? Entre el 60 y 70 sería San Marcos, 70 y 80 justamente sería aquí San Mateo. Se desconoce su autor, pero se le atribuye al apóstol Mateo. Se desconoce, como siempre, ¿verdad? Pero, claro, como nosotros entendemos todos los escritos, necesitamos darle un pseudónimo, un falso nombre. Pero, ¿en qué sentido es un falso nombre? Es aplicarle, darle, poner en boca de alguien un escrito muy importante, unas palabras muy importantes para darle el peso, para darle la fuerza de lo que uno está pensando, para darle la fuerza de lo que uno está queriendo transmitir, ¿verdad? Ahora, usa géneros literarios como listas de genealogías, anuncios de nacimientos, milagros, narraciones de la pasión, ¿entienden? Entonces, como siempre, casi todos los evangelios utilizan un poco estos elementos, pero cada uno tiene una peculiaridad y esa peculiaridad es lo que nosotros entonces queremos hablar y queremos entender. Vamos a concentrarnos un poco más y mirar, ¿verdad?, de estos datos generales, cómo se nos presenta. Y, por favor, vayan tomando nota que es importante tener bien claro que el Evangelio de San Marco es el primero que se escribe con su peculiaridad, con una peculiaridad específica. San Mateo tiene su peculiaridad, lo específico, de acuerdo a sus destinatarios, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la problemática que está respondiendo también, ¿verdad? Luego tenemos San Lucas, que ya es mucho más reflexivo, teológico, profundo, ¿verdad?, porque ya lee también a los otros evangelistas y así sucesivamente. Vamos a volver enseguida con más en The Yarañe'e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos llegando a esta sección de The Yarañe'e Entrevista, sobre todo para conocer un poco algunos pensamientos y algunas reflexiones sobre situaciones actuales que estamos viviendo en nuestra sociedad, y sobre todo aquí dentro de nuestra sociedad paraguaya también tenemos la invitación aquí de Héctor Acuña, que es el director, o sea, el director ejecutivo, ¿verdad, Héctor? El director ejecutivo de la Fundación Isos. Fundación Isos. Y entonces él nos acompaña y estamos hablando un poco sobre todos estos ataques. Yo le preguntaba anteriormente si son ataques ya frontales o son solapadamente. Y estábamos hablando, Héctor, no sé si te acordás, ¿verdad?, lo que ayer estábamos hablando sobre la cuestión de las ONGs, ¿verdad?, que muchas veces en nombre de un servicio que se hace a la nación o a la gente, a las personas, sin embargo, lo que están haciendo son utilizados, ¿verdad?, por gobiernos o por otras entidades. Sí, padre, y llega a ser perverso y macabro y hasta descorazonador que estas organizaciones no gubernamentales que fueron ideadas inicialmente, o sea, la idea es noble, ¿verdad?, son organizaciones de bien común, benéficas, pero que hoy en día hayan sido, el método haya sido cooptado por ciertos sectores políticos o ideológicos, usualmente progresistas y de izquierda, pero que enmascaran, ¿verdad? La ONG, si uno mira, la mayoría de estas ONGs y muchas de ellas invaden tierras, enseñan ideología de género en los colegios, enseñan ese atropello al desarrollo armónico del niño que se llama educación sexual integral, eso es un atropello al desarrollo armónico de los niños y adolescentes y estas ONGs hacen eso y lo hacen con lindas banderas, lindas consignas, muchos colores, colores que llaman la atención, muy buena propaganda, pero detrás de eso hay un fin perverso, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es destruir la patria potestad de los padres sobre los hijos, otro de ellos es inculcar un desarrollo antiharmónico en los niños, diciéndole, por ejemplo, a los niños que ellos pueden decidir cuál sexo pueden tener o cuál género. Imagínense un niño que, y estas ONGs lo enseñan, un niño que todavía no puede tomar la decisión de qué trabajo va a hacer, no puede cruzar la calle, solo. Sin embargo, hay personas de estas ONGs que perversamente le enseñan que él puede decidir a qué género asignarse o autoasignarse, ¿verdad? Entonces, con todo esto lo que hacen es, finalmente eso es una especie de abuso sexual y estas ONGs lo enmascaran con una supuesta cuestión de los derechos de los niños y todo eso, ¿no? Pero detrás de ello hay perversidad y, por sobre todo, hay fines de control político. O sea, en el fondo de esto lo que tenemos son organismos supranacionales que usan satélites de manera solapada, ¿verdad? Con buenas consignas e intenciones, pero satélites para lograr control político sobre la población. ¿Y qué mejor manera de lograr control político sobre la población que atentar contra el núcleo de la sociedad occidental? ¿Cuál es el núcleo? La familia tradicional, llámenle o la familia más promedio, ¿verdad? Papá, mamá e hijos, ¿verdad? Entonces, la manera de lograr controlar la población es atomizar la familia. Entonces, estas ONGs le enseñan a la mujer que el hombre es su enemigo y le enseñan a los hijos que ellos pueden, por ejemplo, decidir cuál es su sexo. Claro. Terrible, ¿verdad? Macabro y perverso. Pero, claro, yo lo estoy diciendo de una manera mucho más cruda. Cuando usted lee las consignas, ellos van a hablar con palabras lindas, como democracia, una palabra demasiado confusa y muy indiscriminadamente que usan con respecto al tema de la ideología del género y los niños. Es, por ejemplo, que los niños tienen un derecho a la autonomía progresiva, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿qué es eso? Y lo que ellos quieren decir es que los niños pueden ir entrando progresivamente en el mundo de la sexualidad. Y esa es una cuestión que compete exclusivamente a los padres y a ese niño. No tiene por qué meterse una tercera organización. Hay una ONG o incluso el Estado. Ahora, Héctor, en este sentido, ¿verdad? De todo lo que nosotros estamos viendo, qué está sucediendo y estas propuestas. Ustedes estudian y miran un poco cuál es el objetivo. O sea, ¿a dónde es lo que quieren llegar? ¿Por qué es este deseo así tan macabro y tan insistente, verdad? Porque ya tantas veces se pelea y se viene directamente al Parlamento, se viene a los gobiernos. Y son ellos al final los que están promoviendo, ¿verdad? Hablamos de democracia. Si es por democracia, nuestra gente dice, no queremos esas cosas. El pueblo no quiere esas cosas. Y sin embargo, un pequeño grupo que insiste, insiste, insiste. Ciertamente vos decías de estos que son multinacionales o que vienen de otras naciones, ¿verdad? Y que están insistiendo, insistiendo. Pero por eso preguntaba, en el fondo, en el fondo, estudiando de dónde viene, qué es lo que están queriendo hacer. Bueno, en el fondo, todo esto se reduce a un objetivo, ¿verdad? Control político sobre la población. Pero cuando decimos política, ¿qué estamos diciendo? La política es definida por muchos autores, desde Maquiavelo, pasando por Marx, incluso llegando hasta, por ejemplo, Max Weber, ¿verdad? Un sociólogo alemán muy prestigioso, padre de la sociología moderna. La política se define como el monopolio de la violencia. Entonces, cuando decimos control político, decimos control por medio del monopolio de la violencia. Y lo que está, estos organismos supranacionales como la ONU, como la OEA, como la Unión Europea, finalmente lo que tiene es control sobre la población e incluso con el monopolio de la violencia, usando el monopolio de la violencia. Entonces, usted dice, por ejemplo, el paraguayo promedio se ha manifestado decenas de veces contra esto. Sí, 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 muchas veces. Sin embargo, hay un dictum en teoría política, incluso en arte de la guerra, que dice que siempre una minoría organizada puede ganarle a una mayoría desorganizada. Y el problema es que el paraguayo promedio está en sus cosas todos los días, ¿no? Está sosteniendo a su familia, proveyendo el PAM, trabajando, estudiando, ¿no? Y estas pequeñas élites de las ONGs, que son satélites de estos poderes supranacionales, muy bien financiadas, están muy bien organizadas. Por eso ahí, padre, es fundamental que la iglesia, la sociedad civil, los padres de familia, nos informemos y nos organicemos contra esto, porque, o si no, es sucumbir. Porque una minoría organizada siempre va a poder contra una mayoría organizada, por más democrático que sea el régimen, porque finalmente la democracia se mueve mucho en base a ciertas ficciones, ¿verdad? Claro. Y una de esas ficciones es la voluntad general. ¿Y qué implica la voluntad general? Que quiere decir que quien grita más fuerte es escuchado por el político de turno, y eso es lo que el político va a hacer. Y las ONGs están todo el tiempo recorriendo, haciendo lobby o cabildeo en el Senado. Yo les invito a los padres de familia, vayan por el Senado, y van a ver las carpetas de las ONGs de la ONU, van a ver UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Entonces, yo les invito a los padres a que se puedan informar, porque acá la subsistencia de los valores tradicionales, la familia, la propiedad privada, los libres contratos, depende mucho de que los padres nos organicemos contra esta avanzada progresista. Muy bien. Entonces, así estamos hablando con Héctor Acuña, que nos acompaña. Muy interesante informarnos, conocer. Y una de las frases muy interesantes que él estaba diciendo recién, que un grupo bien organizado, aunque sea pequeño, puede mucho más sobre una gran masa, pero desorganizada totalmente. Volvemos entonces mañana con más entrevista en Andi Yarañini. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. La muerte. Qué difícil tema, ¿verdad? Y a veces nos cuesta incluso hablarlo. Y creo que de alguna u otra manera, pues todos hemos tenido algún contacto con la muerte, quizá más cercano, más lejano, quizás algún familiar, quizás algún amigo, quizás nosotros mismos hemos estado en alguna enfermedad o en algo que hemos estado cercanos a esto. Y es un tema difícil. Y es un tema que incluso a veces, pues sí toca nuestra humanidad, nuestros sentimientos. Pero también en cierto modo toca nuestra fe y toca nuestra manera de ver toda la vida. Yo les comparto, pues sí, pues mi mejor amigo prácticamente murió en un accidente, además estando él de misiones, haciendo el bien. Y claro, cuando uno vive esto, uno se pregunta y dice, ¿pero por qué? Y realmente como que no encontramos explicación. Y lo primero que me gustaría decir en este sentido es que tenemos que recordar una cosa, y es que la muerte, pues no existía en el plano original de Dios. Recordemos al inicio, Adán y Eva, pues más bien vivían en esta comunión total con Dios, vivían en esta armonía con Él y no existía la muerte. Más bien la muerte entró en el mundo, digámoslo así, como consecuencia del pecado original. Y esto, ¿por qué es importante? Porque nos puede sonar quizá un relato del pasado, y uno dice, bueno, ¿y está aquí a mí que me toca? Pues sí me deja una enseñanza muy importante, y es que podemos decir que Dios en realidad no quiere la muerte. La muerte entró al mundo como consecuencia del pecado original. Y en ese sentido es importante entender que por eso es tan dolorosa, porque es que realmente ni siquiera Dios la quiere. Más bien es, como hemos dicho, consecuencia del pecado. Entonces, lo primero que hay que decir es que la muerte, pues sí, en cierto modo hay que reconocer, es una experiencia dolorosa. No fuimos creados para morir, más bien fuimos creados para la vida eterna, y por eso nos duele. Y además es una ruptura, es una ruptura total con las demás personas, es una ruptura total, digámoslo así, con el entorno que nos rodea, es una ruptura con uno mismo, es la separación definitiva entre el cuerpo y alma, esta integración que estamos llamados a vivir, pues se rompe completamente. Entonces, pues sí, hay que reconocer que la muerte es algo doloroso, y probablemente así lo será siempre. Sin embargo, los católicos no tenemos una mirada fatalista sobre la muerte, no es como que murió y ya, ahí se acabó. La muerte no tiene la última palabra. Y como hemos dicho, no fuimos creados para la muerte, hemos sido hechos para el cielo. Nuestra meta es el cielo. Y en ese sentido la muerte adquiere un nuevo sentido. Y más bien la muerte adquiere el sentido, pues sí, de morir a este mundo, a este mundo corrompido, a este mundo lleno de ruptura. ¿Para qué? Para poder empezar a vivir la verdadera vida. Me gusta mucho cuando Cristo nos dice en el Evangelio, para vivir primero hay que morir. Es necesario efectivamente dejar de lado toda esta ruptura y más bien aspirar a esa vida eterna. Y esa es la invitación que me gustaría hacer siempre que reflexionamos sobre la muerte. No veamos la muerte simplemente como si tuviera la última palabra, como si aquí ya se acabó, como algo simplemente doloroso, que sí, siempre lo será, porque sí, sí es algo terrible, digamos, estar fuera de ese plano original de Dios. Pero más bien veámosla con esa visión de esperanza. Y, no sé, a mí me encanta pensar que justamente el cielo, ¿qué va a ser? Pues va a ser ese momento en el que todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos van a ser colmados. ¿Cuántas veces nos pasa que en esta vida queremos a alguien, que en esta vida queremos hacer el bien, que en esta vida tenemos buenos deseos, pero experimentamos esa ruptura, esas dificultades y experimentamos un mundo que sí, está corrompido? Bueno, en el cielo, el cielo no estará corrompido. Y en el cielo, todos esos buenos deseos, todos esos anhelos profundos del hombre de conectar con los demás, de conectar plenamente con la naturaleza, de conectar plenamente con Dios, se van a colmar. Y en el cielo, realmente vamos a lograr unirnos a Dios como nunca antes en esta vida, plenamente. Y en esa unión con Dios, vamos a lograr también unirnos plenamente con las demás personas. Qué bonito pensar esto, ¿no? Yo incluso a veces, cuando me toca hablar con parejas, les digo, el amor que ustedes van a tener en el cielo va a ser mucho más profundo que el que puedan tener en esta vida, porque en esta vida todavía están esos condicionamientos de ruptura, de imperfección, de limitación. En el cielo, podremos amar completamente, ya sin obstáculos, ya sin cosas que nos frenen, ya sin envidia, sin nada. Más bien, podremos amar plenamente. Y en esa unión total con Dios, vamos a poder unirnos también totalmente a todos los demás y poder amar plenamente a Dios, a los demás, y lograremos esa integración. Vámonos entonces con esta mentalidad. Vivamos de cara al cielo que nunca se nos olvide. El cielo es nuestra meta. Hemos sido creados para la vida y para la vida eterna. El mismo Cristo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, seguimos con Yandiyaran en Nuevo Testamento. Estamos en nuestra reflexión en que encontramos aquí en la profundidad de nuestro estudio, en este caso del Evangelio de San Mateo, que nos dice que desde el siglo II, atención, se ha atribuido este Evangelio a San Mateo, desde el siglo II. Ahí comienza entonces, este es el Evangelio con el seudónimo que se le aplica a San Mateo, el cobrador de impuestos. Entonces imagínense quién es este personaje, también conocido como Levi, que se convirtió en apóstol de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque justamente es un apóstol, alguien que está allí, alguien con quien se puede hablar, alguien que entonces puede contarnos esa misma experiencia que estuvo viviendo con Jesús. Sin embargo, el texto no pretende ser el relato de un testigo ocular. Esto también es interesante, casi todos los Evangelios nos quieren decir, yo estuve ahí, yo he visto esto, y Jesús cuando yo estaba mirando, entonces yo he visto que Jesús hacía esto, yo he visto, yo he visto, yo he visto. No, no. Aquí entonces, es una experiencia muy profunda, desde una reflexión teológica, entonces nos van relatando hechos, pero hechos también bien concretos, hechos bien concisos también, pero que van al caracú, al nudo de lo que nos están queriendo transmitir. Y en cada palabra, en cada expresión, esconde, verdad, la maravilla de un Evangelio que te quiere transmitir algún elemento fundamental y esencial para la vida del cristiano, para la vida, en ese caso, de la comunidad judeo-cristiana. Más bien, se presenta este Evangelio como una colección que el editor hizo de relatos provenientes de tradiciones orales y escritas sobre los acontecimientos en torno a Jesús, tal como se percibieron después de la resurrección. Qué importante y qué interesante esta partecita. Relatos, entonces, que se tenían como colección, tanto que vienen de lo oral como que vienen también de lo escrito. Pero lo importante aquí que este autor sagrado a quien después le atribuimos, le ponemos el nombre de Mateo por ser un apóstol, alguien que estuvo con Jesús y entonces le da una fuerza, ¿verdad? Es como que Mateo que está relatando. Pero nos damos cuenta que no es absolutamente, ¿verdad?, un relato como si fuese de un testigo ocular que comienza a decirte yo lo he visto, yo fui escribiendo, Jesús hizo así cuando yo estaba allá, ¿entienden? No es eso que se manda a la parte por decir así, ¿verdad? Hasta uno ni se da cuenta ni sabe que es San Mateo el que está escribiendo, ¿verdad? Es decir, que el autor se pone muy por detrás. De vez en cuando tienes intervenciones en donde el autor sagrado hace como una síntesis de todo lo que va sucediendo, como que va explicando y va dando una conclusión general de ciertas partecitas, ¿verdad?, del mismo Evangelio. Y eso es muy lindo, es muy interesante. Y entonces, decíamos que estos acontecimientos que se escriben en torno a Jesús o que se reflexionan y se van elaborando en torno a Jesús, es como se percibieron después de la resurrección, ¿entendieron? Se percibe y se escribe después de la resurrección. Entonces, este es el fenómeno fundamental, ¿verdad?, que cambia la historia del hombre. Este es el fenómeno fundamental que cambia la vida de estos apóstoles y luego ellos continuarán reflexionando en su comunidad, en su congregación, en su ateuazú, en su iglesia. Y desde ahí comienzan a reflexionar y después, poco a poco, por eso estamos diciendo que recién en el 80, porque si Jesús muere en el 33, imagínense, si esto se escribe en el 80, quiere decir que pasaron mucho tiempo, casi 50 años mínimo, ¿verdad?, que han pasado y que la comunidad después de reflexionar van retocando. Esto es lo que nos indica, ¿verdad?, los retoques, las reflexiones y como decíamos, primero de una manera oral, pero en un sentido teológico porque lo que ellos están haciendo es mirar el Antiguo Testamento. Ellos seguían leyendo el Antiguo Testamento en sus reuniones, en sus sinagogas, en sus encuentros, en su comunidad y desde eso que ellos van leyendo y van entendiendo las promesas de Dios, en un momento piensan, pero todo esto se ha realizado en la persona de Jesús porque ellos tienen esta experiencia con Jesús de Nazaret y desde aquí entonces ellos valorizan el aspecto, ¿verdad?, de la persona de Jesús de Nazaret y entonces ahora lo van escribiendo. ¿Pero cómo lo escriben? Desde un aspecto teológico y sobre todo después de la resurrección. Vamos a seguir un poquitito más con algunos datos generales para que tengamos bien en consideración cómo es el Evangelio de San Mateo. El Evangelio según San Mateo comienza, decíamos, con la genealogía. Jesús entonces, ¿cómo va a llegar al final con su nacimiento? Pero antes de eso, ¿cuál es la genealogía? ¿Quiénes son los primeros, ¿verdad?, de sus padres, etc., etc., abuelos y así, hasta llegar nada más y nada menos que a David, a Abraham, imagínense. Por lo tanto, comienza con la genealogía de Jesús para que los judíos puedan ver la conexión de Jesús con la historia de la alianza, o sea, con la historia de la salvación, o sea, con la historia del pueblo de Israel. Vuelvo a insistir esto para que todos los que están leyendo, para que todos los judíos, comunidad judeo, cristiana, entiendan que Jesús tiene una conexión directa entonces, nada más y nada menos que con quién, con la historia de la alianza, con la historia de la alianza, es decir, que aquí en la persona de Jesús por fin se ha cumplido aquello que Dios había pactado con Abraham la historia de la alianza, la historia de la salvación, ahora se cumple, por eso esta genealogía comienza así, te presenta de esta manera, al final es el nacimiento de Jesús, entonces este Yeshua que quiere decir justamente salvador, historia de salvación, es el prometido, es la alianza, pero que va pasando por toda esa historia del pueblo de Israel. Entonces, comienza con Abraham, y mostrando el parentesco de Jesús con el linaje de David, la monarquía, a través de José, su padre terrenal, entonces San Mateo demuestra además que Jesús pertenece a la casa de David, de dónde tiene que venir la salvación, de dónde tiene que venir el Mesías, de dónde tiene que venir el ungido, de la tribu de David, y de ahí que tiene que venir, es decir, de la tribu de Judá, y David pertenece, verdad, a esta tribu, y es de ahí de dónde debe nacer el Mesías, qué interesante, seguiremos reflexionando un poco más sobre esto, volvemos enseguida con más Nyan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Nyan de Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual, todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia, materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. para avanzar para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP HACEMOS Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología para avanzar con confianza. Elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP Hacemos. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y entonces queremos darle continuidad a esta última partecita, ¿verdad? del cómo se presenta el camino de Jesús, decíamos, hacia la muerte y el triunfo, que tiene de nuevo una subdivisión en tres partecitas, ¿verdad? es este avance de Jesús hacia la muerte. Tres veces se repite, es decir, aquí nosotros vemos cómo se concreta en los discípulos no sólo como interno seguimiento en la pasión, sino también en forma de vida de la iglesia, es decir, lo que aquí se está queriendo resaltar, queridos amigos, es la misma vida de la iglesia en cuanto al seguimiento de Jesús, es decir, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos leyendo la experiencia de una comunidad, de una iglesia que está viviendo y que está sufriendo en ese momento, en este caso, es decir, toda la pasión de Cristo está revelando la situación que vive la iglesia en ese momento y por eso vemos aquí del 16, 21 hasta el 20, 34, este seguimiento como una cuestión interna de lo que está viviendo la iglesia, esa comunidad, también en forma de vida de la iglesia que se centra en el perdón y en la ayuda mutua, ese es otro de los detalles, además de ese sufrimiento o además de esa problemática, podemos decir, en el seguimiento de Jesús, también se centra en cómo superar eso, y por eso te habla aquí del perdón y al mismo tiempo te habla de la ayuda mutua, es el único camino, esto es por lo menos el camino que te está ofreciendo San Mateo. Luego tenemos esta segunda subdivisión que va del capítulo 21, 1, como continuación ciertamente, al 25, 46, que es ya el camino de Jesús hacia la muerte que pasa, decíamos, por la entrada de la ciudad, es decir, ese triunfo de Jesús de cierta manera al entrar en la ciudad, despierta el ánimo de muchos de los judíos que están ahí también celebrando o preparándose para la Pascua, y entonces, ahí viene, la aclamación del pueblo, es un Jesús que entra, o mejor dicho, es un Mesías que está entrando, y bueno, muchos lo reconocen, muchos amigos, muchos secuaces, comienzan a gritar Rosanna, ahí bendito el que viene en nombre del Señor, no pensemos que todos, todos, todos estaban gritando lo mismo, sino que hay algunos adeptos, ciertamente que otros escuchan, tal vez otros miran, se interesan, otros se acercan, otros después entonces también se ponen a preguntar y después integran incluso ese grupo, se ponen también después a gritar, o con el entusiasmo diciendo, ah, ojalá, ojalá, ahí, Rosanna, el que viene en nombre del Señor y así sucesivamente, entonces tenemos que ubicarnos en esa situación del contexto histórico que está viviendo esa comunidad, pero aquí nosotros decíamos en la primera parte que todo lo que aquí nosotros leemos, leemos de la vida real de una iglesia y de una comunidad que está también pasando por momentos no fáciles, y desde ahí se está leyendo toda la vida de Jesús, la vida de Jesús, refleja entonces la vida de la comunidad y así entonces aquí vemos la aclamación del pueblo, también la condena de sus jefes, ¿por qué? porque en ese momento esta comunidad que estaba siguiendo a Jesús también se siente condenada, se siente perseguida, si nosotros queremos conocer más sobre esto después estudiaremos ya oportunamente Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, ciertamente que son libros teológicos ya muy repensados, muy elaborados, desde un aspecto religioso profundo, ¿verdad? Pero, porque es una persecución continua, los apóstoles que siguen a Jesús, los apóstoles que están haciendo o procurando vivir lo que ellos entendieron como evangelio y buena noticia de Jesús, trayendo desde el Antiguo Testamento y diciendo esto que aquí los profetas habían anunciado ya se ha cumplido en la persona de Jesús, ciertamente que no siempre tiene buena aceptación, y andé en Guaragobana y el año mañana ya esa especie como si fuese que todo fuese dulce de leche caramelito, todo fue fácil, ¿verdad? Sin embargo, no, tal vez ellos sufrieron mucho más de lo que nosotros hoy podemos sufrir en cuanto a persecución y en cuanto a falta de comprensión. ¿Por qué? Y porque ellos estaban comenzando algo nuevo, algo que para ellos era una cuestión descabellada en la persona de Jesús que aquí ya está el Mesías, pero un Mesías que viene, que sufre, que muere, que da la vida en la cruz, ¿cómo es eso? Nosotros habíamos pensado en otro Mesías, el Mesías triunfalista, el Mesías con la espada en la mano, con el caballo, con la guerra, con la liberación de Israel, y entonces pero sin embargo ellos ven y comienzan a leer los pasajes del Antiguo Testamento, de las profecías y están aplicando y están diciendo no, aquí se ha realizado ya en la persona de Jesús. Entonces con esto se conecta también con esto que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Por una parte el pueblo que lo aclama pero por otra parte que hay una condena, entonces esto hace que se conecte también todo el juicio que nosotros después vemos que le realizan un juicio exprés así como suena. Añan de enguarape y puponaj y nape exprés porque ñan de yey cuáñan de política un juicio exprés es decir, de acuerdo a los intereses de una clase social en ese momento era el Sanedrín, estaban los sacerdotes, estaban entonces los escribas, estaban en fin, todos los que estaban al frente del aspecto religioso pero que tenían también una cierta influencia política, ¿verdad? A pesar de que ellos políticamente no manejaban gran cosa, ¿verdad? Porque estaba el imperio romano. Pero en cuanto al pueblo y en cuanto a un seguimiento, digamos, a través de la religión el aspecto político ciertamente que tenían mucha fuerza, mucha fuerza. entonces por eso aquí hay una conexión ¿verdad? De este juicio que se le está haciendo a Jesús y que podemos ver que se realiza a través de estos que están al frente de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 50 36 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Conpruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP Hacemos. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP Hacemos. Todas las programaciones de Ñandellarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. La Fundación I wonder what you want me to be You tell me someday things will fall into place Though I fall on my face You show me how to breathe Some days I wonder what I'm doing here No, it's not so clear to me But then I know it's all your plan All the time you're on my mind Sometimes I can't fall asleep I'm still on fire for your love I wonder how in the world I could get so incredibly lucky To have a God as great as you As great as you I just can't sleep tonight Cause I'm kept up thinking of what you want from me Yeah, you're on my mind every night and day I wonder what you want me to be All the time you're on my mind Sometimes I can't fall asleep I'm still on fire for your love I wonder how in the world I could get so incredibly lucky To have a God as great as you His peace must be in your heart Since we are all one body We are called to that peace Dedicate your lives Dedicate your lives to gratefulness Let the word of Christ The riches it is Dwell in you All the time you're on my mind All the time you're on my mind Sometimes I can't fall asleep I'm still on fire for your love Oh, I wonder how in the world I wonder how in the world I could get so incredibly lucky To have a God as great as you To have a God as great as you As great as you As great as you As great as you Estamos reflexionando Desde el libro de San Mateo Esta última partecita Que decíamos en su división estructural Nosotros hablamos en esta tercera parte Del camino de Jesús hacia la muerte Y sobre todo su triunfo Es decir, el aspecto de la parucía O el aspecto del escatón La irrupción de Dios O lo que nosotros le llamamos Con más facilidad El aspecto glorioso de la resurrección Pero en la segunda parte En este camino de Jesús Hacia la muerte también encontramos Algunas conexiones Decíamos con la cuestión del juicio La exigencia también De mostrarse vigilantes Y la urgencia de las obras Eso es lo que se le pide también A esta comunidad Y ciertamente que se pone Todo en la vida de Jesús Porque decíamos que Lo que leemos en el Evangelio Es el reflejo de la vida De la comunidad Reflejo de la vida De esa iglesia De esa iglesia Que está viviendo De esa comunidad Que lee su propia historia Su contexto histórico Desde la vida de Jesús Y el tercer subtítulo Que tenemos Tercera subdivisión En esta tercera parte Que va del 26.1 al 28.20 O Pacueteo Mapeá Jesús aparecía Como vida interna De la iglesia Entonces Jesús que es Juez a la vez Pero un juez Que viene Un juez entonces Que ya después De la resurrección Se pone verdad Al frente Por eso hablamos De la parte del triunfo Además de la muerte El triunfo Entonces la última parte Se centra principalmente Ya en el aspecto De Jesús Que viene como juez Jesús que se coloca Al frente de su pueblo Pero ya Como para juzgarlo Ahora ¿Dónde se fundamenta Todo esto De que Jesús Tiene que ser juez? El Evangelio Nos señala En primer lugar La pasión La muerte Y después Nos señala la Pascua Es decir El hecho de que después Él tenga que juzgar Le viene del hecho De la resurrección El hecho de la Pascua El hecho del triunfo Es decir Se pone sobre la muerte Y entonces Cuando está En el triunfo Cuando vence Al mal Cuando vence A la muerte Cuando retorna A la vida Entonces Él se pone Como juez Y de esta manera Este El que fue despreciado Por los hombres Jesús Ciertamente Que fue condenado Que padeció Sufrío Murió Que fue rey De burla Y de condena En el patíbulo Ahora se muestra En el final Como el señor De todo Esta es la estructura Fenomenal ¿Verdad? Que nos presenta El Evangelio De San Mateo Jesús ahora Como el que Hace Toda la síntesis ¿Verdad? De la historia Pero ya Como un rey triunfante Incluso nosotros Hasta hoy ¿Verdad? O sea Siguiendo y haciendo Esta lectura Pedagógicamente La iglesia Nos presenta Todas estas etapas Porque nosotros Siempre leemos Los evangelios En tres años Prácticamente Toda la Biblia Se lee ¿Verdad? Y entonces Se hace En una forma Sistemática Y es muy interesante Porque aquí Nosotros Descubrimos Y en cada ciclo Llegamos A la famosa Fiesta De Cristo Rey En penelapendemanduano Inambayelayapola Cristo Rey Y justamente Estamos mirando A un Jesús Sentado Normalmente Se lo dibuja Así Se lo presenta Esta es una Una imagen ¿Verdad? Una imagen Para decirnos Que Jesús Está sentado Como rey Está también Coronado Justamente Es otra características y otro signo o símbolo del rey. Sentado en el trono, coronado, entonces también normalmente vestido de blanco, que ya sabemos también que eso significa la divinidad. Y entonces esta posición o esta forma de presentarse al Cristo, rey, entonces nos dice que él es juez verdaderamente, juez que está al frente de la comunidad, que está al frente de todo el universo, que está al frente entonces de todo lo que fue creado Dios, que le devuelve todo el poder entonces después de su pasión, muerte y resurrección, ahora con el triunfo. Quizá nuestra lógica hubiera preferido un orden distinto, pudiera haberse comenzado con la pasión, muerte y resurrección, después el juicio. Pero Mateo ha preferido centrar su teología en Jesucristo cuando se centra en Jesucristo, sobre todo en la persona de Jesús de Nazaret, es decir, el hombre. Justamente cuando nosotros también comenzamos a mirar, y esto nos indica cómo se centra en el hombre, lo primero que desarrolla San Mateo es la genealogía, es decir, del aspecto bien humano, del aspecto bien tribal. Ahí te pone hijo de David, ¿verdad? Hijo de Abraham. Y desde ahí comienza toda la genealogía hasta llegar después entonces a que Jesús es engendrado. Pero es engendrado de este tronco dentro de la historia de la salvación con estos nombres muy importantes que fueron llamados por Dios, con sus debilidades, con sus luces y con sus sombras. Pero lo importante es que se acentúa el aspecto del hombre en el Evangelio de San Mateo. La iglesia entonces sigue también este camino pedagógicamente cuando nos muestra en la formación del Evangelio, con la estructuración del Evangelio, en este caso de San Mateo, que sigue este camino hacia la muerte, el juicio de Jesús que suscita también a la iglesia, le está suscitando y a todos los seguidores que están dentro de la iglesia a ser, a decidirse, decidirse para entrar en este camino también que él está presentando, porque esta es la propuesta de San Mateo. Desde el aspecto bien humano, esto es lo que tenemos que subrayar, porque algunas veces y como que todo tiene que venir un poco de arriba como angelitos, ¿verdad? Y sin embargo, los Evangelios normalmente, hemos estudiado San Marcos que también nos presentaba un Jesús tierra a tierra. San Mateo la misma cosa. Insiste mucho en el contexto histórico y entonces le da mucho valor a todo este proceso y a todo este camino, pasando por la pasión, ¿verdad? Por la muerte, pero después llegando ciertamente a la resurrección. Entonces, queridos amigos, así como una síntesis general de esta gran estructura, antes de comenzar ya el estudio, mucho más minucioso de lo que nos quiere presentar el Evangelio de San Mateo. Concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos mañana con más San Mateo. Vamos a comenzar ya punto por punto, capítulo por capítulo, versículo por versículo, procurando entender y entrar qué es lo que la comunidad cristiana, esta comunidad que estaban haciendo, nos quiso transmitir cuando nos deja esta herencia tan hermosa que son los escritos de San Mateo. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar próximamente con más Nyan de Yarañee, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Nyan de Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Nyan de Yarañee con el Padre Víctor Luis Cabañas. Nyan de Yarañee con el Padre Víctor Luis Cabañas.